Vale, entonces vamos a hacer unos juegos poquitos, no sé cuánto nos dará tiempo a hacer, y este juego tiene que verlo, lo preparé la semana pasada también para una feria de ciencia, previamente una versión anterior lo habíamos hecho Nelo Maestre y yo para el Congreso Iberoamericano de Matemáticas en 2017, y es un juego que lo que necesita es mujeres matemáticas, lo que pasa es que os voy a tener que pedir voluntarios, que a lo mejor haya voluntarios por el chat y que Joan les abra el micro a las personas que nos vayan a decir, por ejemplo, no sé si por el chat se puede ver, no tengo todavía nadie, hay voluntarios en el chat, a ver que lo estoy abriendo, no veo que se están uniendo como invitados, que hay algunos que han salido, pero no veo los nombres de nadie que se vaya a prestar voluntario, bueno, pues, a ver, hay, no, no veo nada en el chat, igual es que está cerrado o que yo no me estoy enterando de cómo funciona, vale, en el chat ahora hay algo, sí hace falta, Artur, hombre, Artur es un amigo, un amigo que él se sabe el juego, y Sonia Hernández dice algo, no, pues, como no hay más voluntarios, mira, aquí hay otro, Cicerones, vale, perfecto, pues, Martín, yo, vale, perfecto, ya tengo tres voluntarios, yo creo que me van a valer, bueno, pues, me voy a quedar con el último, Martín, mira, te voy a pedir que elijas una de estas matemáticas, pero no me digas cuáles, vale, si podéis conectar el micrófono de Martín, pues, lo oiremos, y si no, pues, lo leemos por el chat, porque yo estoy leyendo ahora, ya sí estoy leyendo el chat, entonces, te voy a pedir, pues, mira, tenemos Andresa Casamayor, a lo mejor no es muy conocida para mucha gente, pero Andresa Casamayor era una profesora de matemáticas zaragozana, que en el siglo XVIII escribió ya un libro, pues, con las reglas básicas, y era una maestra, era una maestra, pero, bueno, está bien el conocerla, Caroline Herschel, la astrónoma, Sophie Germain, Ada Lovelace, la primera programadora de ordenadores, María Wonenburger, a pesar de ese nombre, una matemática gallega, que fue la primera que consiguió una beca Fulbright para ir a estudiar a Estados Unidos, luego no le convalidaron los títulos que había tenido allí, y allí se quedó hasta casi el final, y, pues, por ejemplo, Marian Mirzahani, que es la primera mujer que consiguió una medalla Fields en matemáticas, ¿vale?, entonces, Martín, has elegido una de estas, ¿vale?, no me digas, no me digas cuál, y ahora te voy a mostrar otro cartel, y, yo no sé si estáis viendo, está entre estas, está entre estas que te estoy mostrando, Sí, sí, vale, perfecto, vale, voy a mostrar la siguiente, ¿está entre estas? Sí, 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 y entre estas de aquí, sí, también, y en estas, sí, también, vale, entonces, ya sé cuál es la que has elegido, la que has elegido es Marian Mirzahani, que es, como decía, la primera mujer en obtener una medalla Fields, ¿es así?, ¿es correcto?, sí, vale, menos mal, estaba diciendo yo, igual me equivoco, bueno, la idea de este juego, hay muchas versiones del juego, esta vez lo hemos hecho así, pero, tiene que ver, luego lo vamos a ver, vamos a ver una razón con qué es con lo que tiene que ver, tiene que ver con el sistema binario, para este segundo juego, no lo había avisado, pero, la idea es que vamos a hacer unos cuantos juegos, chicos, muchas gracias Martín, no sé si tenéis a mano ocho cartas, voy a cambiar, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si sé dejar de compartir la pantalla, porque yo antes he estado unos cuantos años dando clase con Zoom, pero, ya está, ya la dejamos de compartir, vale, voy a cambiar la cámara, que espero que no se congele, a ver si se ve, si se ve, veis una cámara, veis mi mano, yo creo que se ve todo bien, vale, pues, la idea es que, tengo aquí unas cartas, que, son ocho cartas, vamos, no tienen trampa, son ocho cartas, que van de las al nueve, vale, pero a ocho no, son nueve, anda aquí, estoy yo bien, pido disculpas, porque a lo mejor de vez en cuando me va a dar un ataque de tos, y me he resfriado, justo, no estoy mal, pero, pero que hay, habrá veces que se hará más complicado, y me despisto, vale, tengo esas, estas nueve cartas, y si tenéis una baraja a mano, este es un juego que podéis hacer vosotros, vale, entonces, no lo habíamos avisado al principio, pero, pero vamos a ver, si tenéis a mano una baraja, o tenéis una hoja de papel, la cortáis, y hacéis nueve papelitos, y con los números que vayan del uno al nueve, y con eso nos vamos a apañar, vale, bueno, pues, os dejo un, un momento, para que, que, si tenéis la baraja cerca, o, o cogeis la hoja y la rompéis, para que preparéis el material, y, y nada, os, os voy contando lo que, lo que vamos a hacer. Sigo, vale, pues, lo que vamos a hacer es, mirad, eh, la, la baraja como la tengo colocada, la tengo colocada de forma que está, eh, si las tenemos vistas boca arriba, va a ir el uno, debajo del uno el dos, debajo el tres, debajo el cuatro, debajo el cinco, debajo el seis, el siete, el ocho, y el nueve, ¿vale? Entonces, necesitaré también, mira, Gloria Roch y Jiménez, eh, esto me cuesta pronunciarlo, Jiménez, eh, ya tiene una baraja, perfecto, Gloria, pues, eh, eh, vamos a hacer la, la, lo que vamos a hacer es, todos los demás que la tengan, la dejamos así, y le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Acordaos que aquí estará el nueve, luego estará el ocho, el siete, y así. Con todos hemos hecho lo mismo. Y lo que vamos a hacer es, todos los que tengáis cartas, si queréis, cortáis, por donde sea, es decir, separáis en dos paquetitos, y ponéis un paquetito encima del otro, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es repartir otra vez, perdón, por primera vez, alternativamente en dos montones, a derecha e izquierda, ¿vale? Uno a un lado, otro a otro, uno, 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 uno. Ponemos un paquete encima del otro. Y si queremos, cortamos. Pues vamos a ver, pues yo que sí. Cortamos, ¿vale? Y vamos a volver otra vez a repartir una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una. Claro, como son impares, pues siempre en un montón me tiene que quedar una más que en otro. Ahora vamos a poner un montón sobre el otro. Yo lo pongo así, pero cada uno que lo ponga como quiera. Si queréis, cortamos. Pues cortamos. Y con el paquetito que nos queda, por tercera vez, vamos a volver a repartir en dos montones. ¿Vale? Ponemos uno sobre el otro. Si queréis, cortamos. Y ahora, que hemos cortado, lo que vamos a ver es la carta que queda arriba, ¿vale? La carta que queda arriba del montón es un dos. ¿Vale? Entonces, como ha salido un dos, lo que voy a hacer es pasar una y dos. Paso dos cartas para abajo. ¿Vale? Fijaos qué cosa más sorprendente. Lo que vamos a hacer es, mirad, mirad, damos la vuelta al montón. Nosotros hasta ahora no hemos visto nada. Recordad que cada uno ha partido en dos la baraja como ha querido. Hemos cortado. Y sin embargo, mirad, por lo menos a mí, tengo un uno, tengo un dos, tengo el uno, tengo el dos, tengo el tres, tengo el cuatro, tengo el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. ¿Os ha salido? Bueno, pues seguro que los que estabais en casa os ha salido también. Y enhorabuena, Chavier, enhorabuena, Gloria. Esto son matemáticas. A veces las matemáticas, pues pensamos que solo sirven para cosas, pues digamos, cosas... Ingeniería, para criptografía, para cosas útiles, entre comillas. Pero el ocio también es una cosa muy útil. Y este año, de hecho, el Día Internacional de las Matemáticas, a lo que se dedica es a la matemática recreativa. Este año se cumple el 50 años de la invención del cubo de Rubik. Y bueno, pues por eso se ha dedicado a todo esto. Vamos a hacer otro juego y luego nos vamos a meter en harina de por qué es por lo que este juego funciona. Porque, bueno, aunque esté muy bien hacer juegos matemáticos, pero la idea en la charla es que tengáis un poquito de idea de qué matemáticas nos aparecen aquí, ¿vale? Esto lo conocéis, probablemente. Y la idea de esto es lo de la tableta del chocolate infinito. Martin Garner, luego vamos a comentar también de él, que es de quien he aprendido yo casi todas estas cosas leyendo sus libros. Martin Garner lo llama la paradoja de Paul Curry porque Paul Curry era un mago. Bueno, vamos a ver el enlace de GeoGebra. Aquí la idea, la idea no es mía, la idea no es mía, sino que esto lo aprendí yo en un curso. Ah, no se ve la pantalla. Decís que no se ve la pantalla. Ah, vale, gracias, es verdad. Muchas gracias. Comparto la pantalla. Vale. Ahora está. Vale, gracias. Ya sea, avisadme, avisadme, avisadme aunque sea, porque tengo el chat abierto para ver los comentarios que hacéis. Y la idea es que, mirad, la paradoja de Curry, voy a volver otra vez al de antes, a ver, es aquí, ¿vale? Perdón. Esto es la paradoja de Curry. Bueno, ahí está corriendo mucho, pero es el... Ahora se me ha ido la transparencia. Vale. Ahí lo que vamos a tener es que nos cambia el área. Hay un momento en el que utilizando las mismas piezas nos aparece un cuadradito más. Pero bueno, eso estresa mucho. Entonces, como nos estresa, pues lo que vamos a hacer es pasar a esto, que es lo mismo, pero está medido con GeoGebra, ¿vale? Si veis, cuando voy a hacer los triángulos, aquí, mirad, me voy a poner y voy a ampliar, voy a empezar a ampliar. Veis que queda un hueco, ¿no? Vale, ese hueco, ese hueco que hay ahí no es que estén mal recortados. Vamos a pensar solo en lo que es el triángulo, que era lo que estábamos utilizando antes. Este es un dibujo diferente, pero según lo dispongamos, ¿veis? Puedo pasar de una figura a otra. ¿Veis? Si yo esto lo pongo así, lo que tendría es una figura que es de tamaño 8x8. Cada unidad de estas es 2, un cuadrado es 2 unidades. Entonces son 2, 4, 6, 7 por este lado y 8 por este. Es decir, es un cuadrado 8x8, es decir, 64 unidades de área. Si lo que hago es ponerlo así, lo que me está quedando es un cuadrado de tamaño 13x5, 1 y 1, 2 y 2, 4 y 1, 5, y aquí arriba me quedan 2, 6, 8, 10, 12 y 1, 13. Es decir, un cuadrado de área 65. Lo que está pasando es que el cuadradito que hay más está aquí, escondido en esta diagonal, que porque eso en realidad, las figuras estas, esta figura que tiene el morado y el marrón, en realidad no es un triángulo. ¿Vale? ¿Por qué sabemos que no es un triángulo? Bueno, pues sabemos que no es un triángulo porque, por ejemplo, no cumple el teorema de Tales, la proporcionalidad, porque 5 entre 13 es distinto de 3 entre 8. Entonces, esa figura que tengo aquí formada no es un triángulo y eso es lo que nos engaña. ¿Vale? Bueno, pues vamos a avanzar a la siguiente que aquí os... A ver, ¿por cuál sale? Vale, sale por la que tiene que saber. Aquí hay alguna bibliografía porque la idea de la charla de hoy, pues sobre todo es para motivaros a esta cosa tan bonita que es la magia matemática. O sea, libros actuales, pues este libro de Martin Garner... Martin Garner escribió más de 90 libros y en casi todos los libros viene algo de magia matemática. En mi caso, pues yo lo empecé a leer con las traducciones de sus artículos de investigación y ciencia. El primer libro que leí de él es Carnaval matemático. Y luego tenéis, más recientes, este libro que es una maravilla, Magical Mathematics, que es de Percy Diaconis y Ron Graham, que mezcla muchos aspectos de las matemáticas y lo compara con otras ciencias también. Entonces, está en inglés, no se ha traducido al castellano. Bueno, es un libro que está bastante bien. Y este es uno de cartas matemáticas con Mulcahy. Es también un irlandés que vive en Atlanta, en Estados Unidos. Y es muy bueno y se ha inventado 52 efectos de cartas utilizando matemáticas, en algunos casos profundas. Y luego hay dos libros que, también comento, Magia por Principios, que es de Pedro Alegría, profesor de la Universidad del País Vasco, que es un libro que utiliza diferentes principios matemáticos. Ay, que no se ven las... que he pasado a las cartas y no se ven los libros. Ah, en teoría, en teoría debería estar... a ver qué se ve. Es que... pues yo estoy viendo los libros. Pero... vamos a ver. Ahora se ven... Ahora se ven las señoras. Sí, ahora se ven las señoras. Vale, vuelvo a los libros. Sí, ahora se ven los libros. Vale, pues igual es que se había congelado. Gracias. Esto lo siento porque es que... También ahora me decía yo, bueno, esto lo hago. Después de que hemos estado dos años haciendo... haciendo clases por Zoom, lo teníamos controlado, pero ya se nos ha olvidado también. Vale, estos libros, este de Magia por principios es de Pedro Alegría, que es profesor de la Universidad del País Vasco, y este que lo escribí yo, bueno, pues más que nada por si queréis verlos. Este libro, lo quiero comentar, el de Marco Aurel, porque es el primer libro de análisis algebraico. Ese libro viene un juego de magia para... Bueno, de estos de coge un número, divídelo entre dos, no sé qué, para practicar operaciones algebraicas. Y Juan Mier, este era un científico, era un naturalista, que el inicio de la colección del Gabinete de Historia Natural, del Museo de Ciencias Naturales que hay aquí en Madrid, es... precisamente lo inició él, y era aficionado a los juegos de manos, y bueno, pues está ese libro. El libro de Mier se puede consultar online en la Biblioteca Nacional. Entonces, si tenéis curiosidad por estas cosas, son juegos que vienen... El juego que hemos hecho con las científicas, en otra variante, viene en ese libro. ¿Vale? Entonces esto, pues bueno, a título de comentario. Podríamos hacer magia con muchos más objetos. Lo que pasa es que os quería explicar algo y hacer una pequeña apuesta. Esto de aquí es del medio Surprise. Sabéis todos probablemente lo que es una cinta de Moebius. Entonces, aquí lo que vamos a hacer no es una cinta de Moebius, sino que es doble. Tenemos una especie de cruz de papel. Yo la tengo recortada. Ahora quitaré la pantalla y utilizaré la cámara para que lo veáis. Y vamos a recortarla, pegarla un lado. Lo pegaremos así como cinta de Moebius y el otro lado lo pegaremos como... Como, bueno, lo que topológicamente es un cilindro. ¿Vale? Y vamos a recortar. Entonces, quito... Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Y vamos... Os muestro la hoja de... Tengo yo aquí ya recortado la cruz esta y lo que vamos a hacer es pegarla. Tengo yo aquí preparadas también unas pegatinas para no tener que tardar mucho. El lado que solo tiene dos lados lo pegamos. Así esto, si lo queréis buscar en internet, veis la plantilla que se llama Moebius Surprise. Y esto salió por una reunión Gathering for Garner. Las reuniones Gathering for Garner es donde los aficionados a las cosas que hacía Martin Garner nos reunimos. Ahora se hacen unas reuniones online y hace poco se ha hecho una reunión en Atlanta que yo he ido en cuatro ocasiones, pero vamos, esta vez no he podido ir. Y lo que vamos a hacer aquí es este lado, el lado ancho, lo giramos, que esto es lo que es una cinta de Moebius, y lo dejamos así pegado, ¿vale? Entonces, tengo esta figura que es, bueno, pues como la que se veía en el dibujo. Vuelvo otra vez a la presentación porque... Vale, espero que se ve. Y lo que vamos a hacer es una apuesta. Vamos a ver quién apuesta. Yo voy a cortar esta cinta, la cinta de Moebius que he hecho, que sería, pues bueno, es esta misma de aquí. Voy a cortar esa cinta primero por las líneas punteadas del lado ancho y cuando termine la cortaré por el lado estrecho, ¿vale? Entonces, lo que quiero saber es ¿qué figura creéis vosotros que quedará? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, se admiten apuestas por el chat. Sí, cuando recortemos nos va a quedar la A, la B, la C o la D. Mientras vais respondiendo, os cuento. Las cintas de Moebius se utilizan mucho en magia. Los magos la suelen llamar discos afganos. Bueno, pues porque la historia, la charla con la que lo contaban los que lo hacían, dice que en Afganistán había unas personas, unos magos que recortaban y pasaban diferentes cosas. La verdad que dan bastante juego. Bueno, he visto algunas respuestas y es curioso, es curioso porque vamos a ver qué pasa. No voy a decir nada, luego comentaré cuando terminemos. Vale, por mayoría gana la D. Así, a ojo. Lo que estáis viendo gana la D. Bueno, pues vamos a ver si es la D o no es la D. Vale, empiezo a recortar. Quito, voy a quitar otra vez la proyección y paso a la cámara para que veáis cómo recorto. Espero que no se nos vaya, no se nos jorube la la cámara. Vale, entonces empiezo a recortar. Primero recorto por el por el lado ancho. Claro, como es una cinta de Moebius, a veces voy a recortar por el lado que está pintada y a veces voy a recortar por el lado por detrás que está impresa. Claro, hay, aquí es que se me ha despegado. Bueno, eso ha sido un fallo, lo aprieto otra vez y luego lo que pasa también es que ahora antes estaba cortando por un tercio y ahora empiezo a cortar por el siguiente tercio. A ver, que como se había roto antes me he despistado. Vale, termino, terminaré de cortar por este lado por aquí vale, ya he cortado por el lado por el lado ancho y ahora vamos a cortar por el lado estrecho. No sé si veis lo que queda pero ahora cuando corto por el lado estrecho sigo cortando, sigo cortando y sorprendentemente yo creo que ya sí que estáis viendo la figura que nos va a quedar que es bastante bastante mágico lo que nos queda al final es la figura A era y claro Belén Garrido Belén Garrido que es también maga matemática y amiga sabía que quedaba la figura pues enhorabuena y y los demás es una cosa que me ha gustado hacerlo porque es bastante sorprendente lo que lo que nos queda es la cinta de Mevius hay muchísimas cosas que se pueden hacer con cinta de Mevius hay muchos juegos muy bonitos que y es que la cinta de Mevius pues es bastante mágica yo creo que que a todos nos ha gustado cuando lo hemos conocido y este el Mevius Surprise es en realidad es vamos una recreación que ya estaba escrito en libros de Martin Garner pero ahora recientemente desde que él pues falleció en 2010 y se hacen los homenajes se hace el 21 de de octubre para celebrar lo que habría sido su cumpleaños se organizan unos Celebration of Mind este material se recuperó bueno decía yo que iba a explicar algo entonces ya hemos hecho esto hay más cosas preparadas pero no me quiero entretener demasiado para que podáis hacer preguntas que es de lo que de lo que se trata entonces la idea es que entre la a ver está puesta la cámara sí vale vuelvo a compartir la pantalla vale entonces lo que la idea del juego que habíamos hecho el primero es muy típico esto es es bastante conocido entonces tampoco me voy a entretener mucho la idea de de este juego es que es un juego que se basa en el sistema binario de numeración entonces cuando Martín me iba diciendo números ahora no no os voy a preguntar más que nada por no no coger más tiempo otra vez pero la idea es muy sencilla si me vais diciendo yo os muestro las tarjetas y me decís me decís números y yo si está lo considero como uno y si no está lo considero como cero vale entonces por ejemplo tengo hechos aquí unos cuantos ejemplos a ver a ver si seguir para atrás esta esta tarjeta de aquí en esta en esta estarían pues veis el 2 y el 3 el 6 y el 7 el 10 y el 11 y el 14 y el 15 en esta están números que empiezan por el 2 y pongo 2 si 2 no 2 si 2 no 2 si 2 no vale en esta de aquí estarían los números impares que es el el 1 si 1 no 1 si 1 no 1 si 1 no en la siguiente empiezo por el 4 pongo 4 números que son el 4, 5, 6, 7 dejo 4 en blanco y pongo los otros 4 siguientes y en la siguiente pues empiezan 8 números a partir del 8 vale entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno esto sería el equivalente a a los dibujos pero hecho solo con número y la forma como se codifican todos los números que aparecen ahí en binario pues es eh de la forma que están escritos al lado vale el 1 sería 001 el 3 es el 0011 entonces si uno piensa por ejemplo pues en el número 11 el número 11 aparecerá en la primera tarjeta que he mostrado aparecerá en la segunda tarjeta que he mostrado no aparecerá en la tercera y sí que aparecerá en la cuarta esta es la forma como están construidas el sistema binario de numeración sabéis que que es lo que utilizan los ordenadores que pase corriente o no pase corriente por por un vamos por el transistor o las memorias que se quede la memoria en una posición el disco de memoria o en la otra utilizan dos posiciones y con eso lo que tenemos son bits de información vale eh esto era porque iba iba a explicar un poco más pues por ejemplo Florence Nightingale habría estado en la primera y en la tercera Katherine Johnson aparece solo en en estas dos tarjetas y el ejemplo que nos había dicho antes Martín eh Marian Mirzajani estaba en todas entonces tenía que ser ella vale la versión que hicimos esto es muy conocido esto no es lo que lo que habíamos hecho nosotros la versión que habíamos hecho nosotros es meter a eso que además se nos pueda mentir una vez eso es lo que hicimos Nelo y yo en el 17 que también es un juego conocido lo que pasa es que lo adaptamos al contexto de las mujeres matemáticas y es lo que me hacen falta claro si me están mintiendo tengo que detectar la información comprobarla y corregirla entonces lo que me hacen falta es más preguntas en vez de hacer solo cuatro preguntas tengo que hacerlo con siete vale eso sería lo que tiene meto metería un código de Hamming vale que si luego tenéis dudas en la parte del turno de preguntas pues lo podemos lo podemos ver porque lo tengo preparado pero vamos no me quiero entretener con eso que si no no me da tiempo a explicaros la otra cosa vuelvo a poner la cámara porque lo que os quiero contar es a mí me parece que es también interesante qué es lo que pasaba con las cartas los que tenéis las cartas lo podéis ver mirad las vamos a colocar como como las teníamos al principio que era el uno aquí el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete el ocho y el nueve bueno no las teníamos así no yo creo que habíamos empezado al revés habíamos empezado habíamos empezado al revés el uno estaba abajo vale entonces ahora sí sí habíamos empezado así es para no liaros porque entonces no voy a cortar porque si cortara vale corto por aquí las cartas me siguen quedando igual ordenadas vale veis que están cinco seis siete ocho nueve y el que viene después del nueve es el uno esto en matemáticas se llama aritmética modular vale después del uno viene dos tres cuatro bueno y si estuviéramos dando la vuelta después del cuatro viene el cinco lo que estamos es colocándolas de esa forma vale entonces para que se vea más claro esta vez no la no voy a cortar pero el hecho de cortar ya os digo que no no hace nada en este ejemplo en este juego lo que vamos a hacer es dividir en dos montones vale y quiero que veáis que ha quedado en cada montón vale pues en este montón están el uno tres cinco siete nueve se ven bien ¿no? y en el otro que son los impares y en el otro montón están los pares que son dos cuatro seis ocho vale eso no le sorprende a nadie porque si las teníamos colocadas seguido y estamos repartiendo alternativamente en dos montones pues lo que nos quedan son uno pares y otro impares ponemos uno sobre el otro me da igual cuál pongamos sobre cuál vale por lo que había comentado antes y vuelvo a repartir si estuviéramos en persona interactuando os preguntaría ¿y ahora qué va a pasar sin mirar las cartas? bueno pues lo que va a pasar es que si os habéis fijado después del primer reparto todos estaban separados en uno los pares y en otro los impares es decir estaban en cada montón estaban separadas dos unidades las cartas con dos repartos me quedan separadas cuatro unidades vamos a ver uno y cuatro cinco cinco y cuatro nueve pero claro como estoy trabajando con esto que he dicho que es aritmética modular en el nueve se vuelve a empezar es como si fuera el cero cero y cuatro cuatro y cuatro y cuatro ocho ¿vale? y las del otro montón pues lo mismo tres y cuatro siete siete y cuatro sería vamos a contar cuatro estoy en el siete entonces si cuento uno estoy en el ocho cuento dos estoy en el nueve cuento tres estoy en el uno cuento cuatro y estoy en el dos ¿vale? entonces están separadas tres y cuatro siete y cuatro dos y cuatro seis pongo el montón encima del otro y vuelvo a repartir ¿vale? ¿ahora qué les pasa a las cartas? pues lo que les pasará ahora es si ya habéis ido cogiendo el truco de lo que lo que estamos viendo es primero se separaban dos luego se separan cuatro ahora se separarán ocho ¿vale? pero separarse ocho ¿qué es? claro separarse ocho es quedarse separadas una porque en total eran nueve entonces de esta forma lo que lo que tengo es que las cartas están separadas una unidad hacia el otro lado es ocho nueve nueve y uno es uno y a ver si si lo digo bien uno y uno dos y uno tres ¿vale? y con las de este lado igual entonces la gracia que tenía en este juego es la aritmética modular la aritmética modular nos sirve pues desde para mantener seguras nuestras nuestras cuentas en internet porque Martin Garmer vuelvo a él también es el que publicó por primera vez el descubrimiento de las claves RSA que se utilizan hoy día en criptografía y y esto nos sirve pues tanto para hacer un juego la aritmética modular es es muy importante en casi todo vamos en muchas partes de las matemáticas hoy en día voy a ir terminando pero quiero dejar pendiente que algunas cosas que no vamos a hacer que las dejaremos pendientes para para otras ocasiones pero se pueden hacer cosas por ejemplo con códigos de barras los códigos de barras llevan incorporado lo que se llama un código de detección de errores que también es muy interesante podríamos hacer juegos con con cartas que las vamos tenía yo preparadas por si nos daba tiempo unas cartas químicas que de colorines que me han regalado el otro día pero podríamos hacer juegos de separación que en el fondo son juegos de paridad pero pero bueno y nada más en mi correo electrónico aparece en esa transparencia y si en algún momento pues si ahora queréis preguntar algo que es de lo que se trata encantado y y si en otro momento pues queréis hacerlo pues ahí tenéis mi correo electrónico la cuenta de de twitter y estoy a vuestra disposición así que muchas gracias ha sido muy breve porque he ido un poco corriendo a lo mejor porque no me quería pasar del tiempo y al final pues lo que hemos hecho son cuatro juegos pero espero que os hayan gustado y cualquier duda encantado de poder resolverla ahora no sé el procedimiento si Juan no si queréis hacer preguntas las podéis hacer por el chat y nosotros las trasladamos yo en el momento en que hagáis la pregunta por el chat yo os permito hablar también y abrir la cámara y ya el Fernando os contesta vale yo ya las voy leyendo que si podría mostrar el primer juego del sistema binario vale si si yo lo lo voy mostrando a ver si me acuerdo donde está compartir pantalla vale es este vamos a volver para atrás ahí pues pues nada el juego este yo creo que va a quedar vamos queda hay otra de las preguntas que si se va a ver ah que no que si se iba a ver la espera aquí ya está ya la tengo puesta que si la la ay estoy compartiendo la pantalla pero no la que tiene que ser exacto compartiendo y si 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 el escritorio es esta la que tiene que ser perdón que a ver si sale ahora si no si ahora salen las las científicas si es que era una de las cosas que habían pedido en el chat que volviera a poner el primer juego bueno pues estos son matemáticas esta Catherine Johnson es la protagonista de figuras ocultas Emma Castelnuovo una matemática que que se dedicó a la educación matemática a la didáctica María Martínez Sancho es la primera doctora de matemática en matemáticas en España y bueno pues lo hicimos porque teníamos que hacer el para el en el coincidió con dar una charla divulgativa con el día de la mujer y entonces pues decidimos rescatar esto es un juego clásico de sistema binario no sé si hay más vale no hay más preguntas concretas sobre sobre los juegos que es el vale el correo está justo Ricardo Palma lo dice justo arriba está en el chat el el correo es fernandoblasco arroba upm.es universidad politécnica de madrid es muy fácil si buscáis en google salgo no me escapo es otra cosa es que sea capaz de de leerlo porque intento responder a todo no jamming no lo voy a escribir yo en el chat es jamming es los códigos de jamming estos por si si tenéis lo he puesto en el chat como se escribe y luego lo que lo que son los códigos de jamming mirad a ver los tengo puestos bueno aquí no los tengo puestos es no escribí el proceso al final estos son los 15 números que teníamos antes en binario y a cada uno de estos 15 números lo que le he añadido son tres más ¿vale? y y estos tres más se añaden con una condición de paridad no me detengo a a explicarlo y yo con eso lo que me doy cuenta es de si si lo que me habéis dicho no es como tenía que ser con esa condición de paridad sé donde me estáis mintiendo si queréis bueno pues podemos intentar hacer no 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 la no la tengo aquí puesta a ver no las tengo puesta si si las tengo preparadas si queréis lo podríamos intentar hacer un ejemplo que ya tenéis la posibilidad de abrir de abrir micro pues si queréis estupendo os oigo en vez de leeros gracias pilar por por lo que decir bueno los que estáis antes que se me han escapado que no no leo todo el chat yo creo que sí que charlas hay todos los meses no estáis organizando así que es correcto estamos haciendo una charla mensual será todos el primer martes de mes de 7 a 8 de la tarde por zoom de momento ya tenemos cerrado el año hasta junio ahora mismo os pondré un enlace por si queréis tener los diferentes enlaces a las distintas charlas solo corregir a Joana no es el primer martes sino el segundo martes de cada mes ay perdón si el segundo martes cierto vale pues si queréis os muestro cómo funciona con el código de Hamming del error porque como nos queda tiempo podemos hacer eso si no hay preguntas hacemos o el código de Hamming o el juego que había con las cartas químicas pero bueno ya que hemos empezado con esto mirad os cuento y además lo que voy a hacer es poner a ver si se va a ver se va a ver pequeñito pero se va a ver porque me quito yo mi cámara y yo voy a usar mi chuleta mi chuleta es para para no liarme entonces si veis yo tengo aquí unas cartas con puntitos vale ahí a lo mejor casi no se aprecia pero tienen unos puntitos entonces si hacemos como antes vale me tenéis que 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 pensar una una persona de estas no sé si alguien me puede ayudar que ya tenéis abiertos los micros que lo decidas Fernando un voluntario si quieres Jordi tú eres voluntario yo 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 Martín Martín lo haces tú solo si lo hago yo solo pues yo ya me lo sé Martín vamos a hacer como antes pero ahora te voy a hacer siete preguntas en vez de cuatro me puedes engañar en una pregunta entonces piénsate piénsate si me vas a engañar o no y si me vas a engañar piénsate en qué pregunta me vas a engañar vale cuando lo tengas pensado seguimos vale 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 pues entonces yo te voy a ir enseñando igual te voy a ir enseñando a ver esto que se ve aquí te voy a ir enseñando diapositivas piensa piensa en una matemática si vale a ver está en a ver si ahora a ver ahora no las matemáticas no se ven Fernando ahora ah no se ven no vale ahora estás con la cámara que enseña el tapete vale pues espérate que comparto la pantalla comparto si es verdad perdonadme es que he puesto para que se viera esto que tengo aquí son las fichas que me van a ayudar a mí a decidir vale ahora ya a ver ahora qué pantalla se está viendo se está viendo la de las matemáticas ahora ya vemos las científicas vale pues entonces Martín tú tienes ya pensada una de ellas ¿no? sí vale vamos a ver si está en estas está en este montón está entre estas espera no no está seguro ¿no? vale vamos seguro me puedes engañar una vez vale pues esa lo pongo ahí voy a pasar a la siguiente tanda ¿está en estas? no tampoco vale vamos a la siguiente tanda ahí va que me parece que lo vale sí muy bien no en estas tampoco espérate que me parece que la he liado yo que en estas tampoco vale está en estas la he liado la he hecho mal en estas sí vale en estas espérate vamos a vamos a ir al principio porque es que lo he hecho yo mal me había puesto la chuleta pero la tenía mal colocada porque las tenía que tener así el orden de la pregunta tienen que venir vamos a hacerlo bien hecho porque ya está perdón empezamos otra vez entre estas estaba me habías dicho que no no vale entre estas tampoco estaba no vale entre estas que ya no me acuerdo entre estas está sí sí tú me dices que sí pero a lo mejor me estás engañando porque me puedes engañar una vez vale entre estas no no está vale entre estas sí sí vale entre estas sí sí y entre estas sí sí vale entonces mira ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que se vea en grande lo que yo tengo yo aquí tengo mi chuleta y mi chuleta mi chuleta me ya sé en cuál me has engañado me has engañado en la última me has engañado en en esta me has engañado en esta en la última que me has dicho no no ay pues espérate pues entonces entonces ay no es que están mal es que las tengo mal hechas perdonadme estoy estoy con lo de la con vale pues pues mira lo he querido hacer y la estoy liando porque con lo con lo bien que iba todo las he colocado a ver ahí arriba hay un número arriba tienen un número pero las que eran en el no sé si veis la pantalla os lo cuento lo que hay es está aquí que me da mucha vergüenza perdonad porque es que esto es lo hice el otro día en persona vale ahora lo estáis viendo aquí arriba en negro ahí hay un numerito entonces el numerito ese debería ser como se corresponden las transparencias vale entonces pero las tengo ordenadas al revés es decir que antes lo había puesto bien antes lo había puesto bien vale es 1, 2, 3 pues mira mi orden no me ha servido de nada 4, 5 6 y 7 vale lo repetimos esta vez vaya vaya follón que estoy montando porque están ahora ya si bien vale en esta no estaba ¿no? ¿eh? la misma de antes que en esta no estaba ¿no? vale ahora no quiere ir eso ahora en esa no estaba en esta tampoco 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 vale ¿en esta? sí sí ¿en esta? no no ¿en esta? sí sí ¿en esta? sí sí ¿y en esta? sí sí vale pues ahora ahora ya sí que ahora ya lo hago de otra forma mira vuelvo a quitar la cámara perdonadme que es que al principio lo tenía bien luego he dicho que no y las he recolocado y estaban bien puestas al principio pero es que para dos cosas he cambiado he cambiado los números y me he despistado perdonad aquí para que funcione me tiene que quedar un número par un número par de elementos siempre eso es lo que me dice el código de Hamming entonces ¿ves? aquí tengo uno que es impar aquí tengo tres que es impar y aquí tengo dos que es par entonces ¿veis? ¿veis la mi mi pantalla ¿no? ¿con cuál de estas puedo apañar que me quede siempre un número par? ¿vale? yo puedo ¿con cuál de estas tarjetas o añadiendo una o no me falta una ahí o a ver aquí tengo dos aquí tengo uno y aquí tengo tres o tengo o que añadir una o que quitar una de estas que es donde me has engañado entonces lo que tengo que ver es la que tiene que es que no que se me ha quedado por ahí perdida es si quito ¿cuál es? esta ¿no? sí si quito esta a ver es sí porque hay tres y uno si quito esta ya me queda un número par ¿no? ¿veis? que hay aquí dos puntos entonces me habías engañado en esta ¿y esta cuál es? ¿esta cuál es? pues esta es la que tiene a ver voy a ir para atrás a ver ah bueno vuelvo a poner la proyección es que esto es lo peor de esto de andar cambiando es quiero esta la pantalla dos perdonad un momento sí controlar esto es ahora ya está es bueno ¿dónde? ahora ¿dónde están? es me habías engañado en esta tarjeta ¿es correcto? vale me habías engañado en esa tarjeta y ahora ya que la he quitado lo que me queda es 8 y 2 10 y 1 11 como me queda 11 me tengo que ir a la matemática número 11 que es en Macastelmuevo y era esa en la que habías pensado era así espera que le he silenciado sin ah sin queriendo sin querer ahora espera reactiva el sí vale pues muchas gracias perdonad que era es que y había desatendido el chat he visto que me estabais diciendo que se me había quitado la pantalla lo siento que haya habido la confusión esta pero es que he cambiado el orden de hacerlo en un orden a hacerlo en otro gracias es una cosa que veis que es complicado no es fácil el meter códigos de Hamming lo que me permiten es detectar incluso donde se producen errores la versión normal del juego es una versión en la que siempre te lo dicen y tienes con 4 bits lo puedes resolver y en este caso me hacían falta 7 bits para identificar donde me han mentido y luego poder corregir y y adivinar bien cuál es el la persona o el número en lo que estábamos pensando pues ya está lo siento que me que con lo bien que había ido todo ahora en este me he atascado pero bueno yo creo que os habéis hecho una idea ¿no? de qué es lo que queríamos hacer de qué es lo que estábamos